PSOE y EU desbancan al PP en Navalagameya, el país. Una moción de censura, apoyada por PSOE y EU, desbancó ayer al PP de la Alcaldía de Navalagameya. Es el segundo pueblo que pierden los populares en menos de una semana, después de que el pasado viernes otra moción les arrebatara el poder en Cadalso. El nuevo alcalde, Carlos Rodríguez, del PSOE, gobernó Navalagameya con tres concejales al principio del mandato, pero la falta de apoyo le hizo dimitir. Tras la dimisión de Rodríguez en octubre de 2003, el segundo partido más votado, el PP, tomó el relevo al frente del ayuntamiento. Pero, ahora, un año después, la coalición PSOE-EIU, con mayoría absoluta, ha vuelto a recuperar el mando. Los cambios políticos se suceden a gran velocidad en Navalagameya, un pequeño pueblo del suroeste de 1.800 habitantes. Andrés Samperio, del PP, ha dejado paso al socialista Rodríguez tras votar a favor de la moción cuatro concejales del PSOE y dos de EU. En contra se pronunciaron los dos eriles del PP, y se abstuvo una concejal no adscrita que abandonó el gobierno popular en marzo. El nuevo equipo de gobierno, PSOE-EIU, acusó a Samperio de dejar al pueblo con un desfase presupuestario de 164.000 euros, además de llevar a cabo contrataciones sin concurso y despilfarrar el dinero en fiestas. El exalcalde negó todas las acusaciones en un pleno que se celebró sin que se produjeran interrupciones por parte del público. También mantiene que si el pacto entre los dos partidos se rompe, dimitirá otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!